Yo tengo mi rancho lindo En el medio del estero Donde cantan las calandrias Y te despiertan los peces Mi rancho ¡Ey a la vieja no va! ¡Ey a la vieja no va! ¡Ey a la vieja no va! ¡Vamos! ¡Ey a la vieja no va! ¡Torra, por la paz! ¡Ey a la vieja no va! ¡Ey a la vieja no va! ¡Ey a la vieja no va! y la verdad que muy 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 feliz con el triunfo del caballo pero la verdad que yo tenía muchas ganas de correr esta carrera porque lo veía bien el caballo andaba bien venía el caballo venía corriendo unas carreras buenas tenía ganas de correr esta carrera la verdad que me gustaba y veía que el caballo iba a llegar bien si la verdad que un potrillo que empezó muy muy de abajo y viene ganando seis carreras casi que toda una carrera fracasó el caballo que me ganó la eliana y buena hora por suerte se tuvo que dar la revancha y el caballo demostró ser ser mejor por eso la verdad que muy contento aquí llega poca gente hay tres leguas del poblado hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos y tengo 14 hijos y ya me fijo en la patrona anda panzona mi encha mamanta en la cocina al más menor no quiero irme de aquí a donde me voy a ir el viento a favor no